La preparación rumbo al siguiente campeonato de fútbol americano continúa para los Knights de Pérez Celedón. Este domingo 10 de noviembre, desde las 9 de la mañana, habrá acción en el Polideportivo de San Isidro del General. Este domingo nosotros tenemos el primer entrenamiento en conjunto con Tigres de Heredia, es el equipo Tigers de Heredia, que es el equipo fútbol americano de allá. Nosotros vamos a realizar un entrenamiento con ellos previo y después vamos a tener una actividad que se llama un scrimmage, que es como un tipo amistoso para ver jugadas e ir finiquitando detalles para lo que es este campeonato que se avecina. El enfrentamiento contra los Tigres de Heredia es de alta importancia para la escuadra de nuestro cantón. Estamos para enero-febrero del campeonato, estamos tal vez en esas fechas, en los primeros tres meses. Y es importante la puesta a punto porque le da a los jugadores tiempo real de fuego. Ya con otros jugadores que no son los mismos de casa, no estás entrenando con tu compañero, sino con alguien más, entonces es mucha experiencia. Ver a los jugadores nuevos es parte de lo que se busca con estas actividades. Para los jugadores nuevos es mucha felicidad porque es la primera vez que se ponen el casco y que tienen que jugar un partido ya un poquito más formal. Para nosotros es súper importante porque tenemos jugadores nuevos que necesitamos fogearlos y también los jugadores viejos que entren en tono para lo que es el campeonato. La acción comienza desde las 9 de la mañana.